Septiembre es el mes de la protección civil en México y preocupada por promover esta cultura entre los ciudadanos de Jalisco, la Universidad de Guadalajara presentó el Simulacro Nacional 2021 que se llevará a cabo este domingo 19. En esta ocasión, el ejercicio no se realizará en las instalaciones de la red universitaria, por lo que se invita a llevarlo a cabo en casa con la familia. Estamos solicitando el apoyo de nuestra comunidad universitaria a fin de que dentro de sus hogares con sus familias, aprovechando que es domingo y que se encuentran con sus familias, lleven a cabo este simulacro realizando también su plan de contingencia familiar. Este plan de contingencia familiar es un documento que tienen que tener, en donde queda sentado claramente cómo debemos actuar ante el impacto de un fenómeno que perturba nuestra cotidianidad. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud otorgará una constancia de participación del curso, mismo que se puede tomar en la dirección http-diagonal-cursalia.cux.udg.mx-diagonal. Ese curso va a tener valor curricular y ese curso es el primero que la universidad envía hacia toda su comunidad universitaria para que realmente tengamos la capacitación y la preparación. Entraríamos nosotros precisamente con un documento que se llama Organicemos un simulacro. Enseguida entraríamos otro documento que se llama Antes, Durante y Después. Posteriormente nos pasarán unos videos y una bibliografía a disposición de quien quiera leerla y esos videos serán cómo conformar la mochila de emergencia y cómo conformar la mochila de primeros auxilios. Detectar el riesgo, realizar un croquis de nuestra vivienda y de la calle, anticipar qué decisiones se tomarán durante un eventual percance y realizar el simulacro son las recomendaciones que se hacen para estar preparados y responder favorablemente a los fenómenos naturales. El objetivo de este simulacro en casa es adaptar el Plan Familiar de Protección Civil que dicta el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual está sistematizado en cuatro pasos muy sencillos que todos podemos realizar en nuestro hogar y que podemos hacer al final este simulacro de evacuación. Estos cuatro pasos consisten principalmente en detectar y reducir riesgos. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.